Señor caballero, me pregunta, ¿cuándo va la respuesta a los comerciantes y a los hosteleros de la zona del puerto, por el tema de las botellones ilegales? No me decían nada, a mí los botellones y los comerciantes... Están cansados de preguntar que el consejo y que el consejo no se resucitará... A mí no, a mí no, estás equivocado. Eso es lo que nos llegan los... A mí no, estás equivocado. Es el puerto, es más típico que te lo expuse. Hombre, es el coexo municipal, es una calle de la siguiente consejo. Sí, lo del puerto. ¿Cómo os afecta a vosotros todo el botellón que se organiza cada fin de semana en esta zona? Hombre, pues dejan las calles con toda la basura en el suelo, que luego también lo tenemos que recoger nosotros, porque si nos toquemos, es nuestro establecimiento, tenemos que recogerlo. Y bueno, pues que la gente está perjudicada y mancha del baño, que nosotras... ¿Y a nivel económico se...? También se nota, pero bueno, a ver, nosotros tenemos un público que no es de gente pequeña, por así decir, que son los que suelen hacer un pequeño. Y bueno, por esa parte, bien. En el gine, todo lo que repercute el inmobiliario de terraza, veis que hay los aspectos perfectos que os despojan. También dejan pitillos por toda la confeta, luego ves al día siguiente vasos por las mesas que no son nuestros o cosas que no se muestran en nuestro propio hogar. ¿Vad, y el consejo os ha dado una respuesta? ¿Habéis acudido a ellos y os han dicho que van a solucionar algo? No, no es tu saber. Tampoco hemos hablado con nadie, pero tampoco sabemos. Es algo que siempre estuvo, yo creo que no se va bien. Ya no están por la labor, tampoco. Siempre estuvo toda la vida, ahora mismo no van a hacerlo por dos preguntas y o por dos personas que vayan a quejar. ¿Veis por si ustedes han tenido alguna molestia, quejas de...? Hombre, yo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Por encima me hacen botellón aquí delante. ¿Y algún cliente se le ha quejado o han puesto ustedes...? Pueden verlo en los comentarios que tengo en Booking. Ellos me ponen a parir por el ruido, y claro, el problema no es tanto el ruido, que no pueden dormir, sino que después dicen que el hotel es una mía. Bueno, se puede imaginar, es normal. Donde la gente baja sin dormir, ponen a parir al hotel y a los empleados y a todos. Y una pregunta, ¿se han puesto ustedes en contacto con el consejo para que lo solucionen y les han dado alguna respuesta en torno a...? Nosotros hemos intentado... Yo he hablado con este chico, el propietario de ese bar. Porque ahora no se taquen. En tío, cuando abrieron, todos los que vienen del botellón paran ahí delante, y paran aquí debajo. Y tengo un problema que no se imagina. Es más, en todas las redes sociales, historias que me ponen... Y al consejo, claro, que le hemos notificado. Incluso he hablado con los hoteles de aquí alrededor, y bueno, estamos todos un poco igual. Llamamos a la policía. Debo tener en un solo día llamado cuatro veces. Y ahora ya no me coge ni el teléfono. Pero el consejo no les da ninguna respuesta, porque... Nadie va a... A nosotros nadie nos ha dicho nada. Nadie. Vinieron una vez, al principio... Al principio sí, porque bueno, se quejaron los vecinos también. Porque es que aquí no podías dormir. Al ser un sitio tan estrecho, aquí había 100 personas ahí. Entiendo. Entonces, claro, el eco y el... Y después cuando está un bebido, pues se puede imaginar. Y las quejas decían, a lo mejor, se orinan por la zona. Bueno, bueno, entonces yo no prefiero ni hablar. Vea, el sitio que hay aquí a la vuelta, pusieron una cama, un colchón de una habitación. Que alguien sacó un colchón y lo pusieron ahí, bueno. Yo creo que tenían hasta relaciones ahí. Por eso le digo todo. O sea, penoso. En que estuve el sábado, bueno, nosotros tenemos otros locales. En el Pascón viejo. Vine para acá. Yo la verdad es que no me di cuenta, porque por este pedazo... Después de ir a la prensa, dice que era mucho la gente que hubo. Lo que más implica es que molesta acá, molesta ahí. Es la limpieza. El sucio, el de orina, la necesidad, la hacen acá en la puerta. Al local este, no entró nadie que sea el botellón. Y eso, el chico, nosotros no. ¿Y el mobiliario de terrazo no les va a ser instalado? No rompieron ahí una madera de lado afuera. Sí, eso sí, lo típico. Pero por eso. Es más eso, lo que rompen, las peleas. Luego se le saca la esquina, el insulto, no sé si eso está. Eso lo he visto, pero no me imagino que había tanta gente. Porque igual yo, como nada, vamos a montar arriba. La higiene. A veces sí, el ruido sí. Sí, y alguna problemática, alguna vez ha entrado algún delirio. Solamente las quejas de ruidos. Sí, sí. ¿Y el Consejo se ha puesto en un trato con ustedes o ustedes se han reunido con...? No. ¿Tampoco les han hecho llegar ninguna queja al Consejo para que...? No, de momento no se estudiaría el Consejo, ¿no? ¿Y de acuerdo a todos los responsables del comercio o no han hecho ninguna reunión? No, no se han bajado las de... ...conconficientes de la zona del puerto. Mira, creo que más que todo nos afecta en la parte de higiene, ¿sabes? Siempre vemos un poco de basura, un poco de contaminación, diría yo. Y nos afecta porque, claro, al abrir el local y eso, ya ves vidrios, ves pitillos botados por la calle. Y, obviamente, hay cosas que no todo el mundo se va a ocupar de limpiar, sino nosotros, a veces, nosotros nos tenemos que ocuparnos de esas pequeñas... ...como quien dice, esas pequeñas contaminaciones que hacen que nos afectan. Aparte que parten muchos vidrios y nos dejan regar mucho lo que es el vidrio, pues más que todo también nos afecta. Y los clientes se quejan alguna vez de esos problemas, os dejan reseñas negativas. Mira, nosotros nunca nos han dejado reseñas como tal, pero sí nos comentan directamente a nosotros como los camareros. Nos dicen, mira, un poco, ¿sabes? Dejas vidrio, creo que te puedes cortar, está un poco peligroso, mucha huya. La huya también afecta un poco, aparte es que andan siempre muchas personas reunidas. Entonces, en cuanto a eso de lo que pasó, del COVID y todo eso, pues también, no sé, diría yo no... ¿Y el Consello, os ha dado, habéis hablado con el Consello, os han dado alguna respuesta a este problema? No, nada, no he escuchado nada de eso. Lo que te diga es mentira, en realidad. Nos afecta en el sentido del ruido, sobre todo la gente, a lo mejor, al pasar por la zona, en gritos, de vez en cuando, pues las basuras que se generan, porque hay que recogerlas, que hay una mala imagen para la ciudad, para los huéspedes que están intentando descansar. Y, obviamente, el problema es que no puedas hacer nada, porque al estar en la vía pública, tú no puedes tampoco hacer nada. No, pero, obviamente, hay una legislación en contra del botellón y esta es la que no se cumpla. Sí, obviamente, la policía, ya ves que no hacen nada, porque ellos lo que te dicen es que, mientras estén en la calle, no causen ningún tipo de desperfecto, digamos, a tu inmueble o a la propiedad, que ellos no pueden ganar. ¿Hasta qué punto es legal o no es legal que ellos beban en la calle y que la policía no ha ganado el respeto? Ahí yo no voy a entrar, porque no sé exactamente cómo es la legislación. ¿Y tenéis quejas de huéspedes por los ruidos, por las molestias de higiene cuando salen del hotel? Por los ruidos, sobre todo. Por la higiene, nosotros aquí, en general, no tanto, ya te digo, porque la zona del botellón es un poquito más alejada. Aquí ya es casi más una zona de paso a otra zona. Pero por el ruido, sí, sí viene a ser. ¿Y el impacto que se afecte en torno a reservas? ¿Que si dejan reseñas sobre ese tipo de aspectos del hotel, os afecta económicamente también a reservas? No sabría decirte si eso es un impacto directo en las reservas o no, porque, al fin y al cabo, también prima mucho la localización del hotel es zona centro. Entonces, supongo que ahora hay gente que sepa que es una cosa como que también, digamos, estás en el centro, sabes que también va a tener un inconveniente que pueda ser el ruido. No es como irte a lo mejor a una zona de más de campo, ¿no? Pero si hay un impacto directo en las reservas, no. Fue espantoso. En Halloween. Fue espantoso. Yo tengo unos clientes que ya no me dijeron ni buenos días ni buenas tardes. Se fueron y me han puesto a parir. Ya no sé qué hacer. ¿Cómo les afecta a ustedes la problemática del botellón a la fin de semana en la zona del Puerto de Vigo? Habitualmente, no es que sea todos los fines de semana. Hay fines de semana, sobre todo, están muy enfocados en los viernes y algunos jueves. Y este caso, por ejemplo, el día de Halloween, pues fue un caso excepcional y que hubo muchísima gente. A nosotros nos afecta, básicamente, con el tema de los baños. Porque, claro, toda esa gente que está ahí en la calle viviendo necesita dar baños. Y los baños que buscan son los nuestros. Nosotros tenemos los baños pequeños para atender a nuestros clientes. Si ya nos viene la gente de fuera al baño, pues terminamos con un problema, que tenemos colas en los baños de a lo mejor 15 o 20 personas. Nosotros tenemos que terminar poniendo un portero a la puerta para controlar que no entre nadie para utilizar los baños que no esté consumiendo en el local. ¿En algún caso les han estropeado mobiliario? Y esa es la otra problemática. Que muchas veces, cuando nosotros nos marchamos, al día siguiente cuando llegamos, pues tenemos parte del mobiliario que nos lo ha roto, nos lo han pintado, nos han tirado botellas. Han tirado botellas donde nosotros tenemos montado la mesa. Si la gente que hace la limpieza cree que es nuestro y no es nuestro. Entonces, bueno, de esas problemáticas tenemos unas cuantas. ¿Y el Consejo se ha puesto en contacto con ustedes? ¿Ha habido alguna solución sobre la mesa a esta problemática o no hay ningún buen contacto? No. Nosotros siempre que hemos hablado con el ayuntamiento, no con este gobierno, con este, con el anterior y con el anterior, y porque es un problema que lleva mucho tiempo, nunca lo han querido ver. Para ellos el botellón es un problema que no lo quieren ver. O sea, esa es la realidad. Entonces, siempre que hemos ido a hablar, pues que no, que no molestan, que no existen, que es algo que no lo quieren ver. ¡Gracias!